Y esta mejora seguirá hacia Picaña en esa adecuación de la ampliación del carril bici, que tiene una ampliación que se hará en años posteriores. Todo un proyecto elaborado de esa gran vía verde para que aquellos que nos gusta ir a andar, a pasear o a ir en bicicleta, lo hagamos en esas condiciones de un carril amplio, cómodo y que además no tenga ningún inconveniente para las personas que van corriendo, los que van andando y las que van en bicicleta. Esto es una premisa muy clara de trabajar por las personas y por los vecinos de Torredo. Estamos ahora en el Parque de San Raimundo de Peñafor. Se está haciendo una adecuación también del propio parque, se ha hecho una mejora, se va a exponer césped y actividades para el ejercicio y la gimnasia de nuestros mayores.